partida retrasa el 4 el caballo Money Can't Bite Me Love y se queda en el último lugar salta el número 5 el caballo Short of Lifetime a dominar la carrera muy controlado por Cristóbal Herrera su compañero de establo Indian Head Nickle del 6 se acomoda en el segundo en el tercero está el caballo Color Me Happy cuando van a girar la primera curva por primera vez domina Short of Lifetime el número 5 a 5 cuerpos en el segundo está Indian Head Nickle en el tercero está el 1 Color Me Happy en el cuarto está el 2 el caballo Speed Saver penúltimo el 3 Jimmy D y el último puesto es para el número 4 Money Can't Bite Me Love domina Short of Lifetime el número 5 con Cristóbal Herrera está Starter Allowance en una milla y 7 octavos 3000 metros insiste Indian Head Nickle con Francisco Durán el número 6 está segundo Color Me Happy el 1 con William Anton George en el tercero cuando dejan 54-1 en la media milla el número 2 Speed Saver con Irving Orozco está en la baranda muy bien colocado más atrás está el 3 el caballo Jimmy D bajo la guía de Evan Román y el último lugar es para el número 4 el caballo Money Can't Bite Me Love el caballo número 2 Speed Saver no está siendo guiado por Irving Orozco recuerda que hubo un cambio de monta domina Short of Lifetime cuando van a entrar en la recta final por primera vez está adelante este número 5 muy contenido por Cristóbal Herrera y en el segundo está avanzando el número 6 con Francisco Durán en el tercero por el centro de la cancha está Color Me Happy con William Anton George contenido está el 3 Jimmy D en el cuarto puesto muy cerca está el número 2 el caballo Speed Saver con Kevin Orozco en las estribos y el último lugar es para el 4 Money Can't Bite Me Love con Hugo Herrera 1.49.2 la milla caminando Shot of a Lifetime va de nuevo a la recta posterior de Golden Gate Fields mantiene 4 cuerpos de ventaja sobre el caballo Indian Head Nichols su compañera de establo el caballo Color Me Happy está en el tercer puesto a 5 cuerpos de la punta enseguida está Speed Saver por dentro Jimmy D por fuera el número 3 y último está el 4 Money Can't Bite Me Love la milla y un cuarto en 2.18.3 Shot of a Lifetime está tratando de ganar de punta a punta esta carrera su compañero de establo Indian Head Nichols se acerca desde el segundo el favorito Color Me Happy está en el tercero el Speed Saver el 2 está en la baranda en el cuarto penúltimo el 3 Jimmy D y último permanece en Money Can't Bite Me Love el caballo Shot of a Lifetime está disparándose en la punta y amenaza seriamente convenírseles de punta a punta Color Me Happy viene para el segundo Speed Saver en la baranda para el tercero cuando entran en la recta final está Shot of a Lifetime tratando de ganar de punta a punta Color Me Happy para el segundo y Speed Saver viene para el tercero se les viene de punta a punta Shot of a Lifetime y una gran conducción de Cristóbal Herrera está firme y les ganó muy fácil el número 5 segundo el 3 Jimmy D y tercero el 1 Color Me Happy y el número 5